Ustedes llaman para participar de este consultorio del amor. De este consultorio del amor tienen doble chance, por supuesto. Y ya, como les comentábamos al principio de este programa de Strambótico, día miércoles, corte de semana, son tantos los mensajes que empezaron a llegar de gente que quiere participar, que directamente se comunicaron con la producción y Facu ha gestionado dos historias para el día de hoy. Exactamente. No obstante, si bien las dos historias ya están gestionadas, las cuales yo no tengo idea de qué sucede, no sé ni cómo se llama la chica que va a llamar ahora, ustedes pueden ir llamando en el medio. También, como les digo, pueden mandar un mensaje y directamente quedan en la lista y nos comunicamos nosotros después con ustedes. ¿Ya tenemos a alguien entonces? A ver. A ver. Hola. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien. Hola. ¿Vos escuchás bien? No, no escucho. Ah, chicos, acá sonidito en piso. Perdón, perdón. Acá les habla Sofi. ¿Cómo están, chicos? Ay, Sofi. Mi tocaya. Eh, la tocaya. Bueno, se llama Sofi. Si tocaya ahí, yo ya te había anticipado un poco eso. ¿Cómo andan, Sofi? ¿Todo bien? Bien, chicos. Me andaba tratando de buscar un poco de ayuda de su parte. Quiero ver si no es que estoy yo capaz flayando algo y no es lo que me parece, pero bueno, tal vez puedan ayudarme. Está bien. Me encantó, me encantó. Sofi, antes de que arranques con la historia, te pregunto, ¿vos mirás el canal desde siempre? ¿Arrancaste a mirar estrambótico? ¿Cómo para enterarte? No, arranqué ahora. Arranqué ahora a mirarlos a ustedes. Me encanta cómo se están manejando, la verdad. Excelente, chicos. ¡Qué capa! ¡Vamos, Sofi! Por supuesto que está participando del hilo de helado. Está participando para el hilo de helado. Olvidate que sí, olvidate que sí. Sí, eso seguro. Bueno. Me lo voy a comer sola igual. Ah, me encantó. Me encantó. Se lo va a comer sola. Eso es un disparador para que nos cuentes por qué te querrías comer el helado vos sola. ¿Qué está pasando, Sofi? Contanos cómo es la situación que te amerita. Pará, pará. Antes, nombre, Sofía. Sofía, sí. Edad. 30. 30, bien. Perfecto. Ficha clínica y acá de Neuquén. De Neuquén, ¿no? Sí. Bien, primero. Me encantó. Nosotros no pedimos el apellido para resguardar, por supuesto, la identidad, así que nada. Bueno, ¿empezamos? Bueno. A ver, ¿qué está pasando? ¿Puedo decir el nombre de mi pareja? Si a vos no te molesta y si vos pensás que él no está escuchando, que no lo vas a mandar al frente, la mejor. Si no, le podemos poner una inicial. Yo encantada de que me digas el nombre. Bien, no creo que esté escuchando. Se llama Matías. Ok. Matías, bien. Matías. Y, bueno, resuelve que hay situaciones que estoy viendo medio raras y tal vez ustedes puedan ayudarme. Como, no sé si les pasó alguna vez el tema de los celulares que los dan vuelta en la mesa cuando estás comiendo y o les suena y lo dan vuelta. No. Qué bajón, ¿eh? Yo ya, a mí ya esto me está sonando turbio. La famosa... Es rariz. Mirá, te voy a hacer una dramatización. A ver, yo estoy con el teléfono acá. Ajá. La clásica, viste, que gira el teléfono, lo da vuelta. No pasa nada. Acá no pasa nada. ¿Antes lo dejaba, tipo, la pantalla para arriba? Claro, antes la dejaba para arriba y ahora veo eso de que la da vuelta y encima cuando le llevo un mensajito, sonríe, le pregunto quién es y me dice que es Pedro, un amigo. No, pará, pará. El famoso Pedro. Vamos, Peter. Peter Parker. Escuchame, yo te la hago recorta. El que tendría que estar llamando ahora es Matías para pedirnos un consejo sobre cómo remarla después del cagadón que se está mandando. Todavía no lo sabemos igual. Ew, ya lo estamos mandando al madre. Tres años de relación. Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo lo estoy defendiendo, ¿eh? No lo justifico. No, para nada. A ver. Pero atrás, entre Sofía, se pone medio picante. El pibe, pero es que nos entendemos. Aparte, Sofía quiere decir sabiduría. Nosotras todos lo sabemos, mi Ciela. La pantalla para arriba tenía el pibe. Y de pronto un día lo empieza a poner boca abajo, le llega un mensaje y sonríe. Le pregunta quién es Pedro. ¿Vos ya conocías a Pedro? ¿Ya existía este amigo? Sí, lo conozco, pero tampoco tanta risa. Claro, o sea, de pronto o tal vez le gusta a Pedro de repente y el chico se volvió homosexual. Ay, no, por favor, ahí ya me terminó de morir. No, pero lo más cómico es que cuando se va al gimnasio, se baña antes de ir al gimnasio, se echa perfume. O sea, hay cosas que yo digo, ya me estoy obsesionando o qué está pasando. Claro, digamos, no se pone lindo para vos, sino que pareciera que va por otro lado la situación. No, que no creo. ¿Quién se baña para ir al gimnasio, chico? No. No, que no escuche, discúlpame. Hay cosas así, como nexes, no soy obsesiva para nada, pero me parecen que son situaciones que no dan para no pensar que esté pasando algo. Te hago un paréntesis. Se está dificultando acá que lo escuchemos por el ruido de aquí, así que por favor le pueden avisar que no dan tanto ruido. Muchas gracias. Bueno, claro que ella dice que se baña para ir al gimnasio. ¿Ella se baña? No, él. Ah, él se baña para ir al gimnasio. Claro. Que entonces es rarísimo, ¿me entendés? Claro, me encanta, me encanta. Es muy evidente ya. Mirá, mirá. A ver, Mati ya hasta ahí llegamos. O sea, yo creo que Mati está en un temita. Ahora, yo pensaba, Sofi, ¿qué necesitás que hagamos? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Le pueden avisar, chicos, por favor, en serio? Porque en serio que no escucho. No, igual yo pensaba por ahí, podemos resolverlo de la siguiente manera. ¿Tenés alguna idea? ¿Qué querés que hagamos? ¿Querés que actuemos? No sé, quiero pensar qué puedo hacer para... ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para descubrir si es mi idea simplemente o es que realmente está pasando hoy? No, no, la verdad que... Yo tengo una idea, un plan, una receta, algo que puede funcionar. ¿En serio? Pero te tiene que involucrar a vos, ya que estás ahí picantona. Sí, 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 hoy estoy on fire. Bueno, Sofi, de Sofi a Sofi, yo te recomiendo lo siguiente. Nuestra Sofi del canal, yo pensaba hacer lo siguiente. A ver, lo primero que se me ocurre. Ya, ¿por qué no te haces pasar por otra chica y la escribís? ¿Yo? Sí. Chicos, ¿ustedes dicen que da? Pero porque, mirá, porque yo tengo esta teoría. A ver. Si Matías está con alguien que no es Sofía, su novia, es porque está con esa persona. Si yo le escribo como una chica X, nada nos asegura que me va a dar bola. Y, pero... Porque tal vez está enganchado directamente con otra piba. Perdón, Sofi, estoy siendo re... Ay, no, no, me estás matando. Res fría. Pero es que es verdad, mi Ciela. Mirá, yo creo que existe la posibilidad de esa, ciertamente, pero tampoco nos asegura que el chabón esté gateando a los dardos fusenecos ahí metiéndole... En plena pandemia, chicos. ...de picaflor, digamos. Mirá, yo te juro que estaría buenísimo. Yo me encargo de, después si querés, nos pasás por privado, obviamente, sin decirlo al aire, el nombre del perfil de tu pareja actual. Y por ahí podemos... Sí, hace un poco, ¿no? Ahí te haces pasar... O yo me hago pasar también, no tengo ningún drama. Si te tal, falseo un par de cosas ahí. Y empiezo a jugar con él. Y si te parece, si te copa, obviamente, la semana que viene, censurando, obviamente, los nombres, podemos mostrar las respuestas de capturas de pantalla. Y te llamamos a vos. ¿Te parece? Bueno, listo. La determinación de si continuó, ¿no? Con una relación de tres años, chicos. Yo ya estoy pensando en tener hijos, o sea... ¡No! ¡No! ¡Claro! Esto viene de familia. ¡Tres años! Pará, pará, pará. Yo ya estoy anotando. ¿Ustedes viven juntos? No, no. Sí, sí, conmigo vivimos. ¡Uh! ¡Claro! Esto puede... No, no, no. ...de familia, digo. Bueno, pero a ver, nosotros... Pará. Vos hablaste con tus amigas. ¿Tus amigas qué te dicen? No, mis amigas ya creen que me está engañando, obviamente. Pero bueno... La verdad que no quería hacer algo así, pero bueno, yo como que no tengo opción y quiero ver qué onda para ver si continuamos o no. ¿Sabés qué pasa, Sofi? Igual yo tengo un punto de vista como muy trambólico con respecto a la infidelidad. En el caso de que esto sea así, yo te pido, por favor, que mantengas la calma, o sea, porque nosotras nos vamos a tener que comunicar el miércoles que viene para ver cómo sigue esta historia y para ver qué pasa con esto de que le escribimos a Mati. Sí, nosotros vamos a ver... A Mati, che, ya eran remis. Sí, la idea es recopilar información, ver las capturas y lo posible. Muy los simuladores, me encanta. Pero a lo que voy es que, claro, esto es un trabajo de investigación posta. Sí, la idea. A lo que voy es que, en caso de que nosotros encontremos algo, vos estás dispuesta a que, obviamente, vamos a tapar el nombre de Mati, vamos a tapar las fotos y lo escribimos por redes o algo, pero vos estás dispuesta a que nosotros mostremos en serio las capturas de pantalla acá en la tele, ¿no pasa nada? No pasa nada, está todo bien, ya no me va a importar un carajo, imagínate. Me encanta, me encanta, la amo, ay, empatizo con esta chica, me encanta. Sos divina, Sofí, sos divina. No, no soy de las que vas a escrachar, pero bueno, me voy a hablar. No, 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 ni hablar, ni hablar. Lo que yo te pido es, de todas formas, que si llega a ser cierto que este pibe se las está remandando, porque es así de corta, necesito que mantengas la calma, que no arranques a romper todo, porque nada, es cuestión de ir y sentarse y hablar en el último de los casos, ¿te parece? Sí, tal cual. Guarda que por ahí, guarda que por ahí... Ay, tuve una intuición. ¿Epa? Tuve una intuición. Y si nosotros nos estamos comiendo el mal viaje y el chabón tiene planificado algo para vos, porque digo, conviven hace tres años, de pronto, viste que los hombres, bueno, no quiero decir los hombres, viste que hay personas que para mentir no les sale. El pibe cuando le suena el celular agarra el celu y sonríe. Chicos, por favor, el ruido, por favor, avisále, en serio, porque me devuelvo el locallón. El fantasma, el fantasma. Que estamos en vivo. Bueno, ya veo que el tipo cuando mira el celular se está riendo porque nada, está preparando una sorpresa para vos por algo, mirá si está chapada la antigua, no sé, digo, con todo respeto y te quiere proponer algo y se ríe porque le da así como, wow, ¿me entendés? Andás a ver, por ahí es todo lo contrario. Bueno, pero ¿por qué se baña para ir al gimnasio? Claro, ¿por qué se baña para ir al gimnasio, todo perfumado? Yo voy sacando mis propias conclusiones. Fue muy linda tu teoría, pero creo que lo de bañarse antes de ir al baño es lo que lo crucifica, crucifica directamente hacia una posible perdición. Yo no estoy diciendo que él sea culpable ya, porque bueno, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero ahí entramos vos y yo. Ni hablar, ni hablar. A hacer un trabajo de investigación a lo Medina, a los Lampones, a los Marcos Santos. No, ¿puedo creer? ¿A dónde se fue esta sección? Me vuelvo loca. Así que nada, ¿te parece entonces con el compromiso de que nosotros vamos a cuidar la identidad y preservar la identidad de él? Porque sabemos que están hace tres años. ¿Tenían un hijo? ¿Tenían entendido? ¿Puede ser? No, sí. ¿Dijiste eso? No, 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 yo tengo un hijo aparte. Ah, mirá, lo voy a anotar, lo voy a anotar. ¿Un hijo muy pequeño? No lo había anotado en la historia clínica. Tiene 10 años. ¿10 años? Bueno, pasa que él también es mucho más joven que yo. ¿Quién, Matías? Claro. Ah, chicos, mirá cuántos detalles me perdí. Sofía, 30 años, de Neuquén. No importa a qué te dedicas. Hace tres años que convive con Matías. Tiene un hijo de 10 años. O sea, fuiste madre a los 20, aproximadamente. ¿Y Matías cuántos años tiene? 26. Ah, bueno, está bien. Cuatro añitos más, cuatro añitos menos. 26 años. Cuatro añitos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, la receta está entregada ya, ¿eh? Perfecto. Vamos a hacer eso. Nosotros nos vamos a encargar. Vos, mientras tanto, mantener las apariencias. O sea, hacerle las preguntas que siempre le harías, digamos. Y si él te las esquiva, bueno. Porque vos estás preparando con nosotros un plan maestro para poder sacar a la luz y la máscara de este tipo. A ver si realmente te está siendo infiel o no. Bueno, me encantaría, chicos. Ojalá que no. Esperemos que no. Ojalá. Son tres años de relación. Mira. Se va desgastando, ciertamente. Pero yo creo que uno en la pareja encuentra diferentes maneras de poder avivar el juego. Tal cual. Si llega a ser así, vamos a ver qué hacemos. No todo está perdido. Yo soy partidaria de que vamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Que viva el amor. Que viva el amor o, no sé, por lo menos el diálogo sincero. Saber qué pasó ahí. Pero bueno, Sofí, te agradecemos muchísimo por querer participar de la sección de la columna del amor. Del consultorio del amor, digo. Buenísimo, chicos, gracias. Una columna. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Perfecto. Buenísimo, chicos. Me encantó. Mientras tanto, seguíla, ¿eh? Aguantala, aguantala, que si no se nos arruina el plan. Tal cual. Buenísimo. Les mando un beso gigante y gracias por la ayuda. Gracias a vos, Sofí. Ah, te hago un paréntesis más. Ya tenés el número de Facu. Cualquier cosa, cualquier duda que tengas, si llegás a tener más data de acá el miércoles que viene, o sea, se la vas pasando a él. Sí, por ahí tenemos una data de sus gustos musicales donde podamos tener cosas en común porque el perfil que vamos a armar tiene que ser un poco acoplado a los gustos del chabón para ver si realmente activa. Así que mandanos un poco de data y nosotros vamos a activar para ver qué onda y te mostramos las capturas o el resultado de esta situación el miércoles que viene. Daré. Me encantó el plan, chicos. Buenísimo. Hasta el miércoles que viene, Sofí. Besito. Beso grande. Beso y las lejían de Chochis. Me encantó. Qué tremendo este consultorio del amor. Me encanta, me encanta. Y ahora tenemos el segundo llamado en breve, pero si les parece, vamos a un temita musical, nos relajamos un poquito porque son las cinco y media de la tarde. Total, lo podemos terminar el programa así, si quieren. Me dijo que estaba un poco, que estaba a punto de trabajar y nos pidió si podíamos llamarla ahora, si no es mucha molestia. Perfecto. Che, bueno, nada, seguimos con el consultorio del amor. Entonces, recuerden que son últimos minutos para anotarse y participar por este voucher por un kilo de helado, gratarola, de Eleto Helados Artesanales. Me encanta. Amo, amo, amo. I love you. 299-510-3322 o nuestros Instagrams personales. Bueno, tenemos a tu otra invitada del consultorio del amor. Sí, me estuve hablando de una chica que tiene una duda bastante heavy metal y nos pidió ayuda urgentemente porque obviamente es una situación muy particular para ella. Nunca le pasó y nada, lo quiere compartir con nosotros, quiere pedirnos ayuda y bueno, prácticamente recetarle un consejito, algo a ver si está en línea, a ver. Hola. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Nati, Natalia. Nati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá andamos. Muchas gracias. Trabajando a full, viste cómo es esto, el consultorio, tratando siempre de... Ay, sí, siempre los veo, chicos, por eso me comuniqué con ustedes. ¡Ay, qué papá! ¿Cuántos años tenés, Nati? Un aplauso. ¿Cuántos años tenés, Nati? 23. 23. Qué diván. Che, ¿y arrancaste a mirar estrambótico o mirabas el canal desde antes? Sí, desde antes los seguí a pleno y digo, bueno, no, tengo una duda y digo, me voy a comunicar con los chicos porque sé que ustedes son los mejores. ¡Ay, me muero! ¡Nasira, Flavio! 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 Bueno, Nati, contanos un poquito cómo viene la situación, por qué nos llamaste. Sí, no, 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 estoy súper, rara y súper nerviosa. Resulta que, bueno, o sea, conocí a una chica, pegamos ondas y como amistad se podría decir, ¿viste? Ah, eso te iba a preguntar. ¿Vos te considerás, ya arranco, mirá, vos te considerás heterosexual, heteroflexible, bisexual, lesbiana, ¿cómo sería? No, a ver, chicos, eso es lo más loco, porque siempre, o sea, estuve con chicos y sentía que me atraían los chicos. Por ahí viene la mano. Ah, para, para. Natalia, se considera heterosexual, muy bien. Claro. Bueno, nada, y pegué la re onda con esas chicas, una chica muy bonita, divina, piola. Bueno, empezamos a hablar y, bueno, la chica me cuenta que ella estaba con chicas, le gustan chicas y, nada, experimenta, digamos, o sea, es lesbiana. Ah, bien, bien, bien. Y ella, sí, perdón, perdón. No, no, nada, que si entonces cuando ella te empieza a comentar esto, ¿es porque se acercó a vos con esa intención? Y mirá, siempre hablamos bien, pero bueno, no te voy a negar que por ahí algún, que otro palito, viste, yo, nada, media confundida ahí. Y nada, el tema viene porque, no sé, siento como que es tan divina que me atrae, ¿entendés? O sea, como que me gustaría conocerla, de hecho, ese es el tema. O sea, yo siempre pensé que me atraían los hombres y me empezó a atraer ella, ¿entendés? Pero, a ver, yo te hago, esto, esto que te voy a preguntar es clave, mi Ciela, es clave. A vos, esta chica que, ¿le podemos poner una inicial? ¿Cuál es la inicial de su nombre? El nombre de ella empieza con M. Con M, buenísimo. Le vamos a, ahí está, muy bien, resguardando la identidad. M, que tiene también 23 años, más grande, más chica. Sí, un año más, 24, tampoco es tanta la diferencia. Bien, 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 bien. Bueno, que después, nada, quiero saber un poco cómo la conociste, pero antes te pregunto. Sí. Vos esta atracción que sentís por M, de 24 años, ¿pensás que es específicamente algo carnal? Así como que se te acerca y como te tira onda, despertó algo en vos que dijiste, uff, upa, nunca me había pasado esto. Estar sintiendo algo, claro, así como algo carnal por otra persona. ¿Me entendés? Y no sé, yo creo que se me mezcla todo. Claro, o se te está despertando una cuestión sentimental, porque ahí son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Si vos sentís que se te están mezclando así como sentimientos más profundos. Exacto. Ah. Exacto, se me están mezclando sentimientos y, nada, o sea, yo, de hecho, atiendo un kiosco, ella empezó a ir a comprar y como que, ya te digo, ahí pegamos onda y de ahí empezamos a hablar todo, ¿viste? Como somos jóvenes. Ah, ella fue recorta la bocha igual. Corta la bocha, diría. Sí, sí. Y vos no. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta, Nati. Vos me habías mandado un mensaje, habías hecho un pequeño resumen y tenía entendido que había surgido una situación en la cual habían llegado, no sé, a un encuentro, a tomar birras, ¿cómo era la movida? ¿Se iban a juntar? Y vos no sabés qué haces. Claro, exacto, nos vamos a juntar el viernes y no sé cómo voy a afrontar esto porque, o sea, a ver, ya te digo, nos vimos dos veces. Te mentí, no tengo Netflix, diría la frase más que más actual. Así que te vas a juntar con ella. Sí, sí, y no sé porque soy, o sea, reprimeriza en esto. Nunca, o sea, a ver, vamos a lo claro, nada, palito va, palito viene, yo estoy confundida, imagínate, después de todo lo que hemos hablado, pum, el viernes me junto con ella y no sé cómo, a ver, cómo va a ser, me voy a poner nerviosa, no sé a qué nos va a llevar la situación. Mirá, tengo la respuesta para lo que te está pasando porque esta historia que vos me estás contando, exactamente igual, yo ya la viví en otra secuencia, o sea, la misma historia que me estás diciendo, yo la reconozco porque me han contado algo similar, han sucedido cosas. Le pasó un amigo de un amigo, diría. Claro, le pasó un amigo de un amigo, tal cual, así que yo tengo la respuesta porque sé cómo terminó. ¿Viste que el consultorio del amor es nuestra experiencia para ustedes? ¿Viste? Lo que vos tenés que hacer, primero y principal, es relajar. Ah, ¿viste? Como si fuese tan fácil. Además, relájala. Digo, si esta chica, M, de 24 años, la tiene tan clara, vos tenés que ser consciente de que tenés que experimentar, o sea, si vos no te arriesgás y no te fijás qué onda, no vas a terminar de saber si te gusta, si no te gusta, si es solamente una cuestión carnal o si también es porque hay sentimientos. Digo, es la primera vez que te pasa. Y como pegaste tan buena onda con M, lo que tenés que hacer es juntarte con ella a tomar birra, vos intentá pensar en todo momento que simplemente te vas a juntar a tomar birra. O sea, no te hagas la cabeza con todo el abanico de posibilidades que puede llegar a pasar porque ahí la embarrás. O sea, ahí te ponés mal al cuete totalmente. Así que vos andás como que vas a tomar una birra. Ahora, si empieza a pasar algo, ahí como te llevas muy bien con M, le tenés que decir, mirá, M, vos sabés que yo nunca hice esto, ¿no? Claro. Está bueno ir de frente y aclarar la situación de una también, porque no vas a ir, no vaya a ser como sucedió en el caso del lunes del chico de Tinder que flasheó que el tipo tomaba bocha de birra y la mina le cayó con un, el chabón le cayó con un martes 13 a la chica y resultó ser que el flaco nunca tomó y nunca reveló realmente que a él no le gustaban ciertas cosas. Terminó re mal el pibe, caviando, así como, claro, por obligación. Siempre de frente, exactamente como dice acá mi amiga, y honestidad ante todo, ¿no? O sea, porque si no sabés qué, vas a terminar corriendo y te vas a perder de la oportunidad de experimentarlo, ¿me entendés? Porque lo re tenés que experimentar si te está pasando esto. Pero si te mandás así sin avisar, le vas a terminar haciendo cualquier cosa también. Entonces, porque no sabés. Sí, porque también capaz la puedo lastimar en algún punto, capaz que no le gusta. Yo tengo una pregunta, metiendo un poquito más de fondo. Cuidado, despacito. No, chico. Yo tengo una pregunta. ¿Vos creés que existe la posibilidad de que esta situación el viernes termine en la cama con ella? Ay, no, no sé, no sé. Y es que ella nunca le pasó. Claro, no, 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 a ver. Está bien, está bien, está bien. Nunca, yo creo que, yo creo que... Se puso colorada acá. Yo creo que te va a terminar sucediendo, tal vez, ¿eh? Porque tal vez... Depende cómo es la zona para divertirse. O sea, yo creo que ella... A ver, acá la aposta de la situación es que si suceden cosas y vos le sos sincera, ahí vamos a ver qué clase de persona es ella también. Porque puede tomar realmente todo lo que le estás diciendo y cuidarte un montón y entenderte. O se las puede remandar y hacer cualquiera y que vos digas, no, al final esta experiencia termina siendo traumática, ¿me entendés? Porque no es joda que alguien tenga ganas de experimentar algo con alguien de su mismo sexo, digamos. Ahora, yo te hago otra pregunta. ¿Tu familia qué onda? ¿Es así como muy conservadora? ¿Tienen la cabeza un poquito más abierta? Sí, tipo medio, o sea, podríamos decir. O sea, punto medio. Miti, miti. Punto medio, sí, miti, miti, pero no. ¿Nunca te han alentado, tal vez, a que vos puedas experimentar libremente? ¿No es que a vos te han aclarado cuando eras más chica? Che, tenés todas estas posibilidades dentro de la sexualidad. No es que te lo avisaron. ¿Vos te estás dando cuenta ahora? Porque nada. Exacto. Bueno, ese es otro punto que puede ser que te haga, como que te genere pudor o que te dé miedo. Exacto, o miedo también, ¿por qué no? Sacá los prejuicios de tu cabeza, encarar la situación, dale duro y parejo como los Ramones. Y por sobre todas las cosas, como decís vos, primero, estás en las birras. Primero, andá ahí con la disposición de que vamos a tomar unas birras. Acordate que no estás obligada de nada tampoco si estás incómoda, si estás en una situación que no te está gustando y que te está comprometiendo la honestidad ante todo. Yo creo que una persona que mínimo conecta dos neuronas va a saber entenderte, va a saber cómo proceder, digamos, ante una situación, porque ellas tienen que entender que vos estás experimentando o viviendo algo nuevo y que ella, que ya tiene más experiencia, más cancha en esta situación, va a tener que entender que ella tal vez en algún momento de su vida también estuvo en la misma posición. Totalmente. De vida. Yo aposta que la... Así que nada, para mí mi recomendación es relajada. Relajada. Andá con una birra y acordate que no estás obligada de nada. Sí, y la experiencia que yo conozco que es exactamente igual a la tuya, esta secuencia, esta historia que es exactamente igual, terminó bien. O sea, pero se mantuvo esto, ¿no? Esta sinceridad de una persona a la otra para poder explicarle, che, yo nunca hice esto, pero tengo ganas. O sea, tampoco es como que se lo reprimía, ¿me entendés? Ah. O sea, está buenísimo, Nati, que vos ya de entrada digas, me estás generando algo. Hay gente que ni siquiera lo acepta, chicos, pero bueno, come on, viste, 2021. Estás re bien. Estás re bien, Nati, me encanta. Estás re bien. Es perfectamente natural, diría el papá de Jim de la campana. Sí, todos tendríamos que estar abiertos. Bueno, gracias, chicos. Re sí, pero escúchame. No, pero yo igual necesito saber cómo termina la historia. Sí, por favor. ¿Qué hacemos? Escúchame, que pase la situación de los viernes, nuestra recomendación. Ya estoy sacando, como siempre, la libretita de las pistas de Blu, le digo yo. Primero, vamos a anotar punto número uno. Necesito que seas honesta y abierta con ella, en el sentido sentimental, obviamente. Sí, sí. Después, las birras ayudan un montón. Ciertamente tampoco te pongas un poquito ebria. Acá mi amiga sabe que una birra abierta equivale a un corazón abierto también. Así que puede ayudarte a darte un empujón, no te lo voy a negar. Y por sobre todas las cosas, hacerle caso a tu instinto y a tu comodidad. Si vos te sentís incómoda, háblalo, charlalo. Al fin y al cabo, no es que es una completa desconocida, es tu amiga. Así que nada, en definitiva, guardando otra vez las pistas de Blu acá, pásala bien, pásala bien y dale duro y parejo. Y por sobre todas las cosas, necesitamos comunicarnos con vos la semana que viene para que nos cuentes qué onda. Dale, contanos qué pasó el miércoles que viene, nos estamos comunicando con vos otra vez para que nos cuentes cómo te fue. Dale. Ay, chicos, los quiero mucho. Bueno, gracias. Ay, qué divina. Nati, me encanta. Sos lo máximo. Nada, Facu ya tiene tu número. El miércoles que viene nos comunicamos con vos, entonces. Ay, bueno, chicos, gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias, en serio. Pásalo lindo, Nati. Divertite. Bueno, después les cuento. Divertite que tenés 23 años, Nati. Sí, vos mandales. Reíste. Me encanta. Hasta el próximo miércoles. Genial. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chis. Chau. Qué capa. Me encanta, me encanta, me encanta. Gente valiente, carajo. Entonces, la semana que viene tenemos que hablar con Sofía de 30 años, Neuquén City. Tiene a su novio Matías, hace 3 años que convive con él. Matías tiene 26, ella 30. Ella tiene un hijo de 10 años. Parece que él está picoteando en otro lado. Chicos, se bañan a parir al gym. ¿Dónde la viste? Así que nosotros vamos a hacer un tremendo trabajo de investigación. Vamos a crear un perfil y vamos a hablar con él a ver si es medio mujeriego o no. Yo ya estoy planificando el perfil acá. Me acaba de tirar la data ya nuestra querida Sofí Tutocaya. ¿De qué le gusta a ella? Ah, ok. Primero, como para que se dé una idea de la gente de lo que vamos a hablar en el transcurso de la semana. Primero, le encanta el heavy metal. Así que el perfil de nuestra chica falsa, nuestro... ¿Tipo a Matías le gusta el heavy metal? A Matías le gusta, sí. Nati me acaba de mandar los gustos del chico. Sofía. Perdón, Sofía nos acaba de mandar los gustos del chico y Mati le encanta el heavy metal a muerte. Así que ya tenemos un perfil metalero. Pero te digo que usamos mi perfil, porque si me voy con los tatuajes por ahí, me hago la atrevida ahí, pum. Eh, pecarona, eh. No, no, chicos, que después flor de quilombo. Estudia. Se dedica a la contabiduría o contaduría, no sé cómo se dice. Lo tenés anotado, ¿no? Sí, 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 yo lo tengo acá anotado. Me acaba de mandar un mensaje. Escucha heavy metal. Se dedica a esto de hacer estudios contables y toda la bola. Y por sobre todo las cosas, ama con todas sus fuerzas, ama con todas sus fuerzas los videojuegos. Ok. Así que tres perfiles. Sí, quédate un perfil vos, mi cielo. Sí, si a ellos el videojuegos es especializado, salgan fritas. Se me escapan las malas palabras, chicos, perdón. Es que me siento como en mi casa. Estoy tan en mi casa. Bueno, después recién hablamos con Natalia, también de Neuquén, 23 años. Ella se considera heterosexual, pero podría estar siendo heteroflexible o tal vez descubre que es bisexual. Todos estos términos de heteroflexibilidad los aprendí con Erwin en esta voz. Te mandamos un saludo, Erwin. Lo amo. La chica esta que creo que, si mal no recuerdo, la conoció en un kiosco, dijo algo así. Bueno, es M, no dijo el nombre, dijo la inicial de su nombre. Tiene 24 años. El viernes se juntó a tomar una birrita con Magoya. Ahí está. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, chicos, nada. Estoy muy feliz por el consultorio del amor. Ha sido todo un éxito nuevamente. Éxito como siempre. Les iba a decir que pueden seguir llamando, pero re que no. Se ha cerrado la lista de quienes quieren participar para el sorteo. Y aquí producción me ha dicho que tenemos a Facu y a Fernando participando, ¿no? Porque yo tengo acá anotada toda la lista. Ok, Facu y Fernando, entonces. Buenísimo. ¿A quién querés representar? A mí me da igual. A Fernando. Ok, yo represento a Facu. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos hoy? Porque tenemos 10 minutos, chicos. Yo tenía pensado jugar al Jenga, pero no llegamos. Piedra, papel o tijera es muy básico. Pienso que tal vez si ustedes tienen ahí un tema musical que lo pueden poner, lo escuchamos y el primero de los dos que adivina qué tema musical es, con nombre y artista, hace ganar a nuestro televidente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les va? Cevita, John. ¿Qué dicen? Me parece una idea muy buena, ¿eh? Más de lo mismo, me dice. Pero no, te estoy preguntando qué pensás de ponerme un tema acá, nene. Ah, me da lo mismo, dijo. Ah, está bien, está bien, está bien. Más de lo mismo. ¿Cómo, chicos? Me dan el tipo de control siempre a disposición de la... Me están matando. ¿Cómo? ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Va a ser rival! ¡Sí va! Seguí con eso, me dicen acá. Dale, dale, doble pareja. Bueno, ¿tenemos un televista musical o no tenemos? A ver. A ver, ¿hay que adivinarlo? Yo no lo escucho. Audio Slave, show me how to live. ¿Sí? Qué tramposa, yo no lo pude escuchar en el estudio. No escuché ni dais. La radio station was named Audio Slave. No, no, no. The last American hero to whom speed means freedom of the soul. Esperá, yo no tenía... Chicos, yo no tenía música en el piso, entonces no lo pude escuchar. Claro, yo ya lo estaba escuchando por la cucaracha, es verdad. Pero te rechí bien. Me voy a sacar el auricular y vamos con otro. Entonces esto va a ser justo para los dos. Dale. Yo no estoy escuchando nada, ¿eh? Después, una vez que digamos un nombre, me voy a poner el auricular para ver si era ese el tema. Dale, perfecto. A ver si tenemos alguno. ¡Run, Foo Fighters! ¿Sí? ¡Vamos! Esperá, esperá. Esperá, esperá. No, pero el presupuesto, yo también sé. Pero ustedes agarraron la playlist de Sofi y me dieron Play. De puta. Me pusieron todos los temas. Otro tema, otro tema. ¿Otro? El último, el último. Vamos a ponerlo picante. Este no está en la rutina, ¿no? Vamos a ponerlo picante. Poné un tema de Cumbia de Yera del año 2005-2006, que ella es de mi generación. A ver si lo adivinamos. Uno de Cumbia de Yera. Un sonido, a ver. Bueno, a ver. Me voy a sacar el auricular y lo voy a dejar. Hay que ser neutral. Le te puso Foo Fighters, Audio's Live. Audio's Live, que son todos temas que yo amo. Es como que me ponga Polka Reiner, Gui Borato, ¿entendés? Es cierto, es cierto. Bueno, es que ahí los pibes me revancan. Yo ya me saqué esto, ¿eh? Me saqué esto. Vamos a ver. ¿Ya está el tema? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, pero este no es el tema. ¿Lo están buscando o no? ¿Lo están buscando? A ver. Ahí va. Sí, yo estoy escuchando lo mismo que vos. No da trampa. Subime. Pablito Lescano. ¿Me vas a extrañar con la chica esta? ¿Cómo se llama? Pablito Lescano, dije yo. ¿Me vas a extrañar? ¿No se llama así? La más gratis, me dicen. Claro, la más gratis. Bueno, perfecto. Pucha. Bueno, el último. A ver, el último. El último. Uno más. Uno bien clásico. Uno más. A ver quién se gana el kilo de helado de Leto, helados artesanales. Esto yo represento a Facu y él representa a Fernando, de toda nuestra lista. Gracias a todos por participar. Quien adivina este tema, entonces, hace ganar al televidente en este miércoles corte de semana. A ver qué suena. Lo conozco el tema, pero no lo conozco la banda. No, lo conozco. A ver, pará. ¿Malafama se llama? ¿Malafama? 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 Pará, pará. Ay, sí. Malafama, malafama. A ver el estrellito. Parezco mi tía. Malafama. ¡Le rogaron la motito! ¡Vamos! ¡Vamos, Facu! Te ganaste el kilo de helado con Malafama, mi querido. ¡Ahora sí! Se paran a esa rata que se están peleando, se paran a esa rata que se están peleando. Vayan a pelear a su casa, basura. Escuchame. Acá Nico Álvarez dice que se llama la motito de carrito. Mirá, yo no escucho a Malafama y lo saqué al tope. Y acá él no lo iba a sacar ni ahí. ¡Vamos, Facu! Te hice ganar el helito de helados artesanales, un kilo de helado con Malafama, mi querido. Amiguito, un kilito de helado, basura. Gracias, Eva Espanrio, Nico Álvarez y John Apple, genios totales. Gracias, Johnny Bravo, acá. Me encanta decirte así, amo. Bueno, gracias a todos, ¿eh? Nos vamos lleno, entonces. Arrancamos. Propongo algo. Como habíamos pasado un pedacito de Audioslave y un pedacito de Foo Fighters, nos regamos con esos dos... No, con la motita de Carlitos me dice. No, no. No, por favor, te lo pido. Dale, vamos con ese tema. El trambótico es bizarro, pero no sé qué tanto. Vamos con ese tema, dale. ¿Podemos pasar dos temas, Foo Fighters y Audioslave? Si son menos siete y están buenísimos, ¿les parece? Nos vamos con esos dos temas, entonces. Muchas gracias, amigo. Amiga. Tremendo el consultorio del amor. Como siempre. Mañana, sí. Bueno, pongamos Incubus y alguno que vos quieras, Foo Fighters. O, Foo Fighters, dale. Vamos con Incubus y Foo Fighters, entonces. Gracias, amigo. Te decía, excelente jornada la de hoy. Como siempre. Mañana tenemos a Erwin con el consultorio, con esta U. Y también tenemos a Daro García con Pintófilo Sofar. Un poquito de mambo místico también, Mímica en vivo, porque siguen los sorteos. Mucha Mímica en vivo. Estoy diciendo que alguien me va. Dígalo, con Mímica, porque hay sorteos mañana, que me quedé emocionada. Gracias a todos. Ya llega Grito Sagrado, ¿eh? Nos reencontramos mañana a las 16. Chau, chau. Chau.